Empleado dispara contra sospechoso de robar tarjetas de Pokémon. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Proteger los artículos en la tienda donde trabajaba le saldrá muy caro a Derrick Leonel Guerrero, quien por impedir un supuesto robo disparó contra el sospechoso. Está siendo acusado de homicidio involuntario bajo el Estatuto del Estado de Florida 782.011, precisa el Departamento de Policía de Prebrook Pines en un comunicado. Mientras la víctima masculina adulta estaba dentro del GameStop, fue observado por un empleado robando en el negocio. El empleado, identificado como Derrick Guerrero, enfrentó a la víctima, explica la policía en su cuenta en Facebook. Cuando la víctima corrió hacia la puerta principal del negocio, Guerrero recuperó un arma de fuego oculta en su cintura y procedió a disparar un solo disparo, golpeando a la víctima en el torso, explica el Departamento de Policía en su comunicado oficial. El presunto botín del sospechoso constaba de cinco cajas de tarjetas coleccionables de Pokémon Scarlet y Violet Ultra Premium Collection, valoradas en 120 dólares cada una, según el informe de arresto. El herido corrió hasta una Ford F-150 que lo esperaba fuera de la tienda y que era conducido por su novia. Según los oficiales, el hombre logró sentarse en el asiento del copiloto, pero al quedar inconsciente su novia pidió ayuda a las autoridades. La herida resultó ser mortal y fue declarado muerto en un hospital de la localidad. Los registros muestran que al ex subgerente lo trasladaron a la cárcel principal del condado de Broward y el juez le fijó una fianza de 25 mil dólares. Las investigaciones siguen en curso y solo los detectives determinarán la responsabilidad de cada uno de los involucrados.